Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. 1.31 minutos de este miércoles 14 de diciembre. Ya saben que esta música nos indica que vamos a continuar ese paseo, ese camino tras las huellas de la sierra. Lo primero, saludar a nuestro Guillermo Herrero, ya saben responsable del proyecto de toponimia de ADESGAM y que ya se encuentren una semana más con nosotros. Guillermo Herrero, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Sonia. Hoy por teléfono, por problemillas, pero no hay problema. Vamos, como siempre dispuesto a hablar de las huellas de la sierra. Yo te echaré en falta, sí, visualmente, pero me acompañas sonoramente, así que maravilloso. Porque además hoy me vas a hablar de algo que a mí me gusta mucho, que son antiguos oficios. En concreto, ¿de qué antiguos oficios vamos a hablar hoy? Vamos a hablar, primero, un poquito, unas referencias, porque tampoco tenemos mucho tiempo, pero vamos a hablar del oficio de Peguero y del oficio de Gabarrero. Ni idea, tengo yo ninguno de los dos. Vamos a empezar por Peguero. ¿Qué es? Pues hablando del oficio de Peguero, es una de las profesiones ya extinguidas y al que, lógicamente, al que la ejercía se llamaba Peguero, Peguero o Pecero. Era una de las tres maneras que había, dependiendo un poco incluso del pueblo de con quién hables. Y, pues al igual que luego vamos a hablar, que los gabarreros, lo que hacían eran, sacaban partido al monte, después de las cortas que hacían los ancheros, eso sí que es más fácil deducir de dónde viene, pues los pejeros hacían lo mismo con la resinación. O sea, su labor consistía en recoger los llamados, lo que se llamaba como testellones, por lo que es lo mismo. La resina mezclada con tierras, acículas, cortezas de pino, la resina mezclada como con restos vegetales y la broza que había sido derramada, o incluso aquella resina de los pinos, que no había caído dentro del pote o de la vasija, pues eso es lo que era. Era un trabajo, Sonia, podemos decir, el de Peguero oportunista. El de, uy, se te ha caído esto. Oportunista, me gusta. Estaban ahí a la que caen, mejor dicho. Porque lo que hacían era elaborar con esos residuos que decimos, la pez, o la, sí, la pez, lo que era el acequinegro, que era un alquitrán que se usaba para impermeabilizar, aislar cueros, botas, cerrar, incluso se usaba hasta para embarcaciones y construcciones. La pez seguramente nos pone más. Y también se usaba, por ejemplo, otro uso que yo desconocía hasta hace poco, era que se utilizaba para marcar a las reses, a los animales, a las vacas, para no causarles daño. Fíjate, oye, pues me encanta haber conocido ese oficio de Peguero, que también se les conoce como Pezguero o Pecero, claro, en referencia a esa pez, que es ese alquitrán vegetal. ¡Qué interesante! Oye, ¿y cómo convertían esos testellones de los que hablas en la pez? No era fácil, no era un oficio fácil, aunque así, claro, contado por teléfono puede parecer más fácil, pero claro, era una faena que tenía que llevarse, siempre se hacía en pleno monte, allí había que construir primero una pedrera, una pedrera, que era un lugar donde estaba el horno, y allí se iba cociendo la resina, que se traía del fondo de ese pozo y se trasladaba a una olla, donde se removía con un palo para que no quedara ningún grumo, y de ahí ya, de esa olla, ya se pasaba a lo que es el producto final, que era, se llamaba la miera o la pez, y se metía, se introducía en envases, en los que luego ya se transportaba o se comercializaba. Y esa pez, yo no la he visto nunca, y le he preguntado a mi abuelo, digo, voy a hablar de esto por la radio, y me he dicho, pues mira, tenía así como un color negro, y era, si te recuerdas, que era muy viscosa, era como una especie como de pegamento. Sí, fíjate. Y como curiosidad, también me gustaría decir que, además de la resina de los pinos, hay otras plantas, como por ejemplo, la jara pringosa o el enebro, que también se ha utilizado para sacarles su propio, al final que hago las resinas como el jugo, ¿no? Pues de estas otras plantas también se ha obtenido esa resina, esa fe, por ejemplo, de la jara, que sería el lábano, que servía como calmante para la tos o para elaborar perfume. Y el enebro, se extraía también esa mierda, esa fe, para curar como un remedio una enfermedad que era el escabro o la roña de las ovejas, una enfermedad que se les arrietaba la piel a las ovejas y se echaba a perder la lana. Pero, Sonia, es verdad que si hablamos de profesiones duras, hay que hablar de los gabarreros. Esa sí que era dura, dura. Uy, pues ya, entonces ya me tienes a mí atenta con todos los sentidos. A ver, ¿de dónde viene lo primero? La palabra, gabarrero. Sí, porque aunque es verdad que se considera que es autóctona de la Sierra de Guadarrama, pero yo tengo mis dudas porque, claro, el término gabarra, mucha gente conocerá, pues se supiera una, por ejemplo, la gabarra, en la que el Atlético de Ilvao cuando gana saca la gabarra. Es una pequeña embarcación, es una para descargar y cargar en los puertos. Entonces, haciendo un ejercicio así un poco a la imaginación, Sonia, podemos pensar que la gabarra aquí, en el centro de la península, en plena sierra, se transformaba en un carro tirado por bueyes o por caballos. Es una manera que he tenido un poco de intentar encontrarle sentido a la palabra que define este oficio. Pero esto sí, esta profesión, la de gabarrero, ya solo figura un poco como reivindicación en las fiestas de algunos pueblos, principalmente en el Espinar, y es una profesión que ya se ha perdido. Bueno, ¿y de qué se ocupaban exactamente los gabarreros? Claro, es verdad que he hablado de dónde viene la palabra, pero no hemos comentado desde que se llamaban los gabarreros. Pues eran los conocidos como los jornaleros del monte. Se encargaban de limpiar el bosque de ramas secas, árboles caídos, troncos muertos. Y era un trabajo muy duro, pero que les permitía por donar un pequeño jornal. Es verdad que ninguno se hacía rico con este trabajo, pero bueno, lo que hacían era aprovechar esta madera para usarla, venderla como leña. Y lo más complicado, yo creo, era, por lo que me han hablado, por ejemplo, personas de Cercerilla, era el transportar esta madera con la ayuda de burros, mulas, caballos, o incluso los gabarreros más fuertes, pues con carros tirados por bueyes. Y es que colocarlos, imagínate, colocar todos esos troncos gigantes sobre el animal o en los carros. Y sobre todo intentar que no se te cayera al subir o bajar los caminos. Estamos hablando de un monte. Me han contado historias en Cercerilla que si tenemos otro día más tiempo las contaremos sobre las peripecias que había que sufrir para subir con los animales, luego bajar. Bueno, era un... Había que tener muchísimo cuidado si eras gabarrero, porque era una auténtica catástrofe si se te caía el contenido, lo que eran los troncos. Y además podías perder el jornal, el animal y los troncos, todo. Es que era complicado, ¿eh? Yo solo te digo que en Miraflores de la Sierra, por ejemplo, hay una calle que se llama La Cuesta Mataburros. Yo creo que por algo tiene que ir de aquí, ¿eh? Fíjate, se me acaba de ocurrir. Seguramente. Así que es que era duro, era un oficio duro, que además en plena sierra, en invierno, es que yo no me iré ni a imaginar cómo debía ser eso, ¿eh? Pues, pues, la verdad es que sí. Además que era un trabajo que, como me han contado, estaban todo el día a la noche en condiciones meteorológicas, como dices, a veces terribles. Pues, antes del invierno, con las lluvias, el frío, la nieve, y bueno, por lo menos es verdad que luego esa leña, pues, se vendía y ahí conseguían su jornal para, o bien para consumo doméstico, por ejemplo, los gabarreros de Balzaín, en Segovia, todo lo que recogían era para el combustible de la Real Fábrica de Vidrios de la Granja o para la fábrica de loza de Segovia. Y bueno, pues, yo creo que como hay una fiesta muy bonita que recuerda esta profesión que es la que invita a todo el mundo a que vaya, que encima hay a mi provincia de Segovia, al Espinar, que se celebra siempre el segundo fin de semana de marzo y es una fiesta homenaje a esos gabarreros que dedicaron su vida al Munte y que honraron este oficio y, bueno, pues, es una fiesta que está declarada como bien de interés turístico regional desde 2003. ¿Cómo va a repacasar siempre, Guillermo, ¿eh? A mi pueblo que pase gobierno. Guillermo Herrero, responsable del proyecto. Muchísimas gracias por habernos recuperado esos dos oficios, el de Peguero y Gabarrero, que, oye, es una belleza, a mí me parece una belleza poder hablar de esos oficios y que no caigan en el olvido. Así que, Guillermo, muchísimas gracias y buen viaje. Vale, gracias a ti, Sonia, como siempre y a los oyentes y otro día seguro que recuperamos más de estos oficios que ya se han perdido pero que creo que está bien que los recordemos. Por supuesto que sí. Gracias, hasta la próxima. Adiós. Hasta luego, Sonia.